¡Sólo abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uno! ¡Algo, bueno! ¡Eh! ¡Miren, es un chingazo para la raza de Zacatecas! ¡Para la raza de Michoacán! ¡Para la clica de Jalisco! ¡Para los que venimos de Chihuahua! ¡Los que somos de Sinaloa y Cueso Chihuahua! ¡Fierro para el que siguen ustedes! ¡Saludos! ¡Ay! Yo soy el muchacho alegre Que se pone a ser tomando Con su botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntense lo han comido No soy el muchacho alegre Este es lo favorecido No tengo padre ni madre Y que se duela de mí Solo la caber Te duermo Se companece Tú eres como la bucana Tienes lo verde por fuera Quise hacerle Me despiono Bien chaparrita y bien buena Bien chaparrita y bien buena ¡Echale a tu rito muchachos! ¡Echale a tu rito muchachos!